Cualquiera que mire el gráfico de los títulos de Banco Popular no puede decir otra cosa que no sea es bajista. Rebotes como el que asistimos en la sesión este jueves hemos visto muchos a lo largo de la imperante tenencia bajista de medio y largo plazo que presenta el título, pues ya sabemos que incluso para seguir cayendo hace falta que los precios reboten con fuerza. Lo único que si acaso le hace distinto al rebote de ayer frente a otras sesiones es el volumen de contratación, que fue muy alto. Por lo demás, a día de hoy lo único que podemos decir es que la tendencia sigue siendo bajista en todos los plazos. Mucho tendría que subir este título y mucho tiempo tendrá que pasar hasta que el precio nos dibuje alguna figura de vuelta que al menos nos confirme que se acabaron las caídas. Como zona de soporte tenemos el hueco alcista de ayer de los 0,8270, o lo que es lo mismo, mientras no se cierre este hueco alcista existe la posibilidad de que el título continúe escalando posiciones hacia la zona de resistencia de los 0,98 y por encima los 1,03 euros. Gracias por ver el video.